Morena podría dar el campanazo y llevarse 6 de 6. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un pronunciamiento para que la gente salga a votar este 5 de junio. Vamos a ver y escuchar lo que dijo en la mañanera. Que se tenga temor o miedo. Pero piensan los cobardes que amenazan de que con eso un periodista, un político, un opositor va a dejar de luchar. Se equivocan. La libertad no se implora, se conquista. Y cuando hay convicciones, se pueden correr riesgos en lo personal. Un dirigente político no puede poner en riesgo la vida de los demás. Pero sí, por defensar sus ideales, sí puede poner en riesgo su vida. Lo decía el Quijote, por la dignidad, por la libertad, se debe poner en riesgo hasta la vida. Entonces, en el caso de las elecciones que amenazan, es básicamente para intimidar, para que la gente no participe. Porque cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, con los votos que llevan acarreados, pueden triunfar los corruptos. Entonces, hay que salir a votar, hay que participar, sin miedo. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema y que la pasen muy bien. Sin miedo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me refiero, por ejemplo, al caso hoy. Iniciaba hace rato el programa hablando de Carolina Villano, que en su desesperación ya va a dar mañaneras como Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, a las nueve de la mañana. Pero fíjate lo que puede pasar en Aguascalientes. Tengo la encuesta de Grupo Impacto. No tengo la menor idea qué tan efectiva sea la encuesta, pero me llama mucho la atención que ya esté a un punto, a un punto de distancia. Y esto es una noticia, esto ya es noticia. Porque se trata del bastión tal vez más importante del PAN junto a Querétaro. Por ejemplo, mi querido Jaime Hernández Morena estaría a punto de arrebatarle al PAN, o al PRIANRED en este caso, porque van en alianza, el gobierno de Aguascalientes. A un punto solamente. Al inicio de la campaña, el PAN literalmente estaba a más de 20 puntos de ventaja. La semana pasada estaba Morena atrás en cuatro y medio puntos. Y yo en algún momento se lo comentaba en aquella conversación, en aquella entrevista que me concedió Nora Rubalcaba, que caballo que alcanza gana, como decimos en el argot político, mi querido Jaime Hernández. Entonces, imagínate que el PRI pierda los bastiones importantes como Hidalgo y que el PAN pierda a Aguascalientes. Si Morena gana 6 de 6, estamos ante la gran posibilidad de que el próximo año el PRI se quede sin el Estado de México y Coahuila. Ya se los puedo casi, casi firmar. Sí, yo creo que a reserva de la exactitud o de estas encuestas, porque ya ves que cada vez yo por lo menos me he convertido en un desconfiado ya de las encuestas. Me han dado muchas revolcadas las encuestas. A reserva realmente es espectacular este vuelco en Aguascalientes, con lo cual se demuestra de nueva cuenta que la estrategia que han seguido el PRI, el PAN, el PRD, bajo la dirección del señor Claudio X. González, que es el gran estratega que los está llevando hacia el precipicio. Yo creo que esto demuestra que la estrategia ha sido fallida, se está desmoronando. Esta cosa tan rara, tan amorfa que crearon del PRI con el PAN, con el PRD, se está desmoronando. Y el hecho de que una candidata como la señora Carolina Villano recorra las mañaneras, eso ya te demuestra del grado de desesperación en el que están incurriendo. Y yo creo que les está fallando todo, por donde lo mires, por donde lo observes. Entonces, la primera parte, quizá yo creo que las coaliciones, que son evidentemente que muchos entendieron contra Natura, aunque con el tiempo se ha demostrado que en el fondo todos son lo mismo y que todos ellos están bajo el alero de los intereses creados. Entonces, esto te demuestra que la gente no es tonta, la gente percibe exactamente al servicio de quienes están estos partidos y estos candidatos. Y yo creo que si se confirma tu vaticinio, no, hombre, esto va a ser realmente, no inédito, pero sí va a demostrar que estos partidos tradicionales realmente estaban heridos de muerte desde hace tiempo y que solamente llegaron unos cuantos a tratar de vender los restos como liceo o no a la hora de votar a favor de la reforma, perdón, en contra de la reforma eléctrica. Y esto te demuestra que los señores del dinero se han vuelto a equivocar nuevamente, porque lo que no entienden es que el gran problema de México ha sido y sigue siendo la tremenda desigualdad, la tremenda injusticia, la corrupción. Si no entienden esto, no van a llegar ni a la esquina. Y por eso precisamente Morena, con todas sus dificultades, pues sigue reinando, sigue haciendo, sigue actuando como una aplanadora y esperemos que sea así, porque yo creo que los partidos tradicionales merecen ya, ya merecen ser, merecen hacer, es obligado, y ya diría, su peregrinación, su travesía por el desierto para nuevamente, para darse cuenta, para reflexionar sobre los grandes errores que han cometido y que no siempre apostar a favor del más poderoso, del más rico, reditúa en las urnas, querido Vicente. Mi querido Jaime Hernández, hay que cerrar invitando a la gente también a tu canal de YouTube, a tu cuenta de Twitter y a que estén al pendiente de lo que publican en la Jornada Sin Fronteras. Muchas gracias, Vicente, pues sí, los invito a que se sigan sumando en nuestro canal de No Apto para Cínicos, que transmitimos todos los días a partir de las 14 horas de lunes a viernes. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de arroba Jaime Journo y a través de la sección de No Apto para Cínicos, donde seguimos todo este experimento, este fenómeno de la inmigración, los desplazados por la guerra, que es un... La Jornada Sin Fronteras, ¿no, mi querido Jaime? Así es. Nada más, perdón, para que no se nos vaya a confundir la gente, No Apto para Cínicos es el canal en YouTube, La Jornada Sin Fronteras en el periódico. Te digo que a estas horas ya la ardilla... Te ataca, te ataca el alemán. Muchas gracias, querido Vicente, y nos vemos mañana. Muy bien, La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, que ahí está siempre dirigiendo el querido Jaime Hernández. Gracias, Jaime, que pases excelente noche.